¡Suscríbete! Todavía no entiendo por qué quiere venderla. Mira, dadme caso. Esta guitarra es un chollo, ¿sabes? Y por el dinero, quédatela. Vale, vale. No te arrepentirás, ¿verdad? Eso sí, te digo una cosa. Cuando la toques, antes de guardarla, dale con un paño, ¿sabes? Porque el barniz se llena de mierda. Gracias. Hola, Gonzalo. ¿Qué es? De lo que hablamos. Toma, cógelo. ¿No te importa? No, da igual. Además, es dinero y por Isabel hago lo que sea. Gracias de corazón. No, nada. Te volveré hasta el último sentido. Vale, me voy a currar, ¿vale? Que ya no. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Qué tal ha pasado la noche? ¿Puedes hablar más alto? ¿Dónde estoy aquí? Claro que estás ahí. Solo pensaba que dormís. Sí, como si pudieras dormir. Mira, te he traído unos pastelitos. No los quiero. Pero si son de la pastelería, sé que tanto te gustaba. Pues se los das a tu hermano que tiene hambre y tiene que desayunar. Venga, mujer. Bueno, los dejo ahí, ¿vale? Perdóname. Soy una borde. Lo siento. No, mujer, no digas eso. No. Sí, nosotros te comprendemos perfectamente, ¿verdad? Pero si te sirve algo... ¿Qué? Nada. Nada. Exacto. Nada. Nada. Voy a perderla antes de empezar a vivirla. No digas eso, mujer. Tu vida... Tu vida... Tu vida ha sido muy intensa. Además, creo que vas a traer al mundo una de las cosas más maravillosas. ¿Tú hija? Una hija con la que no podré jugar. Una hija con la que no veréis reír. No sabré llorar. No estaré nunca en ninguno de su cumpleaños. No podré llevarla a la guardería. No podré hacer nada con ella, Pablo. ¿Qué va a ser de ella? ¿Alguna vez sabrá todo lo que la quise? Claro que sí lo vas a ver. Porque yo se lo voy a recordar cada día. Además, Elena va a ser muy feliz, Ainhoa. Y sabes que jamás le va a faltar de nada. Y te prometo que te va a querer. Te doy mi palabra, ¿vale? Yo también voy a estar ahí. Es mi sobrina, ¿no? No le va a faltar de nada. Pablo, ¿puedes hacerme un favor? Sí, claro. Lo que quieres. Puedes avisar al cura que vino ayer. Quiero hablar con él. ¿Has cambiado de idea? No lo preguntes, ya lo que te digo. Es ahí. Tú vete para la esquina y vigila. ¿Estás seguro que está en el sitio? Pero si no se ve nada. Cállate un poquito, compadre. Está ahí, mira. A la derecha. Hay que levantar la tapa esta. Pesa mucho. Compadre, ayuda, come pinga. Dale. Dale. ¿Cómo? Si es que está atacado. Encima, con todo esto, bravo ahí. Así no podremos, loco. Qué flojo eres. ¿No somos tres? Dame la navaja. Dale. Ve y avísala. Y dile que venga ya. Pero ya. Dale. Ábrete, César. Ábrete. Vamos, que estamos ya. Mira. No, mi hijo. ¿Qué vamos a echar todo el día con eso? ¿Y la dejamos ahí? ¿Tú eres comido? ¿Tú no ves que la navaja tiene en mi huella? Si el loco ese que me vio avisa a la policía y la encuentra, se van a dar cuenta que fui yo quien mató al pendejo de mierda. Ay, sí. ¿O es que tú quieres que al rey lo metan en la casa? No, mi rey. ¿Y tú? No, rey no. Bueno, entonces, bro, pónganse pa' esta. Dale. ¿Qué haces tú con eso? Me han dicho que te encontraría aquí. He venido a devolvértela. Es tuya, ¿no? No. ¿Ah, no? No, ya no, la he vendido. Y yo la he comprado. ¿Pero cómo la vas a comprar si yo la he vendido esta mañana? Y yo la he comprado para ti. ¿Por qué? Pues porque sé lo que cuesta despenderse de algo así y no voy a permitir que la pierdas por dejarme dinero. Pero bueno, de donde yo saque la pasta, eso da igual, tío. No, Gustavo. No. Te la arrasco de todo corazón, pero si es así, no me la puedo permitir. Y si no tenías dinero, no te tenías que haber comprometido. Ah, ¿en si me vas a dar a puya? No, al contrario. Te lo agradezco aún más, de verdad. Vale, pues gracias. Hombre, la verdad es que a mí no me hacía mucha gracia la cosa, pero vamos, por Isabel, yo hago lo que sea. No sé. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Porque no vas a estar ocultándole tu situación toda la vida, ¿no? No sé, solo hasta que encuentre trabajo. Ya, pues no lo tienes fácil, porque con la que está cayendo... Lo encontraré. Mientras tanto se lo mantendré oculto. Mira, no quiero que se preocupe más de la cuenta. Ya. Bueno, pues yo lo que esté en mi mano... Lo sé. Gracias de nuevo. Nada. Hasta luego. Y que aproveche. Gracias. Dale. ¡Ay, coño! Un poco me contó la mano esta. Ya lo tienes. Sí, ya, ya. Bueno, dale. Dale, dale, que yo recuerdo la navaja. Espera, espera, espera. Aguanta duro, dale, dale. Aguante. Espera, 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 ya. ¿Qué está? Ya. ¿Qué está? Estamos salvados, compadre. Vamos. Hay que dejar la tapa esa como estaba. Y vamos tumbando, ya. Vamos. Vámonos, digamos. Vámonos, digamos. ¡Alto, policía! ¡No me vay! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¿Dónde estáis? Venga, vamos, esposadlo. ¿Por qué eso va? Recoge, recógele navaja. ¿Qué pasó? De laboratorio. Pero bueno. ¿Cómo? Estáis detenidos como sospechosos del asesinato de Ginés Fuentes. ¿Nosotros? Esto es cosa de chino. Y me la va a pagar. Como lo coja, lo despingo, te lo juro. Yo a ese no le perdono la vida. Pero chico, ¿qué para? Para eso, si no está haciendo resistencia. Venga, vámonos. Vamos. Suavecito, suave, 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 suave. Suave, suave, que voy ahí. Hola. Mi Martín. Ayuda a que le den un analgésico. Le dolía mucho la pierna. ¿Te ha dicho el cura si va a tardar? Pues no.